La ruta de la innovación social. En este webinar, Jairo Espejo, licenciado en filosofía, mágister en gobierno de las organizaciones, docente e investigador en temas de desarrollo humano, aborda la innovación y el emprendimiento social como enfoques válidosos y pertinentes para impulsar las transformaciones sociales. Presentamos a los participantes una reflexión articulada sobre qué podemos entender por transformaciones sociales y cómo se han abordado tus desafíos y aportes a la innovación y el emprendimiento. La ruta de la innovación es un método de cinco etapas para diseñar e implementar una idea creativa que dé solución a un problema comunitario, de tal forma que se convierta en una innovación social. Se necesitan tanto ideas creativas y conocimientos diversos para que esta idea se vuelva una solución viable como gestión para implementarla. De esta forma, transitar por la ruta se basa en el trabajo de un equipo de diseño que integre personas creativas con conocimientos, capacidad investigativa y capacidad de gestión. ¿Pero cuál es la clave? La participación de la comunidad en el equipo de diseño. Este tema será abordado por Juan Fernando Pacheco, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia social de uniminuto y mágister en planificación y administración del desarrollo regional. Actualmente es el rector del Parque Científico de Innovación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Un saludo a todos y todas los y las participantes en este proceso formativo de liderazgo transformador. Mi nombre es Jaime Espejo, soy profesor en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto y es para mí un placer estar con ustedes compartiendo parte del conocimiento y las reflexiones que he venido construyendo en este ejercicio de acompañar la institución universitaria a la que pertenezco y conectarla con los procesos sociales a los cuales esta institución busca dar respuesta. El tema que abordaremos en esta sesión es el de la transformación social conectada con los enfoques de emprendimiento e innovación. Considero que este es un espacio muy valioso para compartir conocimientos, saberes, experiencias y herramientas que les sirvan a ustedes como participantes para identificar, para profundizar y trabajar en su capacidad para ejercer un liderazgo emprendedor. Estoy convencido de que nuestros aprendizajes personales son la base de los aprendizajes de nuestra sociedad. Entonces, si queremos que nuestra sociedad aprenda a enfrentar los grandes desafíos que hoy estamos atravesando, es desde el aprendizaje personal desde el que fundamentalmente lo vamos a lograr. Bueno, como punto de partida es importante reconocer que la innovación y el emprendimiento vienen siendo enfoques muy pertinentes y muy valiosos a la hora de impulsar transformaciones sociales, pero debemos preguntarnos qué son las transformaciones sociales y cómo suceden. Ustedes pueden ver allí en la pantalla una caricatura que quizás ya han visto en otros espacios y refleja precisamente un poco la complejidad del tema. Ustedes saben que cambio y transformación solemos usar estas palabras como sinónimos. Y es importante reconocer que si bien el ser humano tiene un deseo por cambiar, por mejorar, por aspirar a condiciones más óptimas, lograr los cambios, apostarle a ciertos cambios no es sencillo. Claramente no sucede en la mayoría de los casos de manera voluntaria, no cambiamos tan a menudo como lo quisiéramos de forma voluntaria, sino que esos cambios son difíciles de lograr. Esta pregunta es una pregunta bastante amplia y es una pregunta que tiene muchas complejidades y muchas formas de entrar en ella y no es el propósito de esta presentación minimizar la complejidad que tiene preguntarnos por las transformaciones sociales. Solamente quiero aprovechar este espacio para darles algunas ideas que sirvan como referente para entender y dimensionar la complejidad de asumir y de proponernos esa tarea desafiante de lograr transformaciones sociales. Y una de las primeras ideas que para mí es clave que abordemos es esa diferencia entre cambio transformación. Es lo mismo hablar de cambio de transformación. Solemos usar estas dos palabras como sinónimos, pero nos sirve a nivel social hablar de cambio transformación como sinónimo. Desde una perspectiva sistémica, lo social hace referencia a un sistema sociocultural abierto, es decir, todo ese entramado organizado o semi organizado de relaciones entre los sujetos que componen un colectivo humano, una sociedad, una comunidad, incluso una organización, y también la relación entre ellos mismos y el entorno que los rodea. Puede ser la naturaleza, lo que llamamos el medio ambiente, o puede ser su contexto histórico y geográfico concreto. Pero sobre todo este entramado abarca no solamente este conjunto de relaciones, sino también las formas en las que se va materializando la vida social. Formas sociales como las instituciones, las normas, los sistemas, los subsistemas, las prácticas cotidianas, el conocimiento, los saberes de los sujetos humanos, que gracias a este tejido de relaciones van tomando formas muy diversas y muy ricas, como lo hemos podido identificar y ver a lo largo de la historia de la especie humana. La imagen que ustedes ven a la derecha es una imagen que uso como símil para ver cómo un sistema biológico con el cual tenemos contacto todos los días, que es nuestra propia piel, cómo producir este sistema biológico que percibimos y que intentamos cuidar todos los días, tiene por debajo todo un entramado, todo un conjunto de elementos biológicos que interactúan entre ellos y que hacen posible que nuestra piel tenga la forma, las características, los atributos que tiene. Ustedes pueden ver allí en la imagen, en este corte transversal, toda la complejidad que hay debajo de un trozo de piel, como hay células, hay músculo, hay glándulas, hay terminaciones nerviosas, terminaciones circulatorias, todas ellas interactuando y todas ellas participando para que la piel cumpla sus funciones y tenga la estructura sana que nos facilita, digamos, no solamente experimentar el mundo y sentirlo, sino también protegernos en gran medida de él. Por eso, esta manifestación lo que nos quiere mostrar, y la traigo a modo de símil, que a nivel social sucede algo muy parecido. Las estructuras sociales que vemos y con las que interactuamos todos los días, como las normas, las instituciones, la familia, el Estado, las leyes, todas estas son formas que se han materializado gracias a ese tejido de relaciones que ha venido tomando forma durante cientos de años, durante miles de años, de esta especie humana, tratando de descubrir el modo más adecuado de existir. Por eso, tanto en estas estructuras complejas y biológicas, como en las estructuras sociales, cambio y transformación son distintos, son dos aspectos diferentes. Cambio se refiere a aspectos particulares, aspectos sociales que experimentan cambios que se puedan reconocer en el tiempo en tanto que inician y terminan con la influencia de una causa. Cambios en las normas, en los valores, en las estructuras, en las prácticas. Son cambios que son pasajeros en el tiempo y que pueden suceder con o sin intención social clara. En cambio, las transformaciones son de otro nivel. Las transformaciones las podríamos entender como cambios sostenidos, cambios que toman forma durante mucho tiempo y que van generando una condición distinta, mucho más profunda, mucho más sistémica, solemos decir desde este enfoque, y en muchos casos mucho más intencionada que los cambios. De esta manera, usando de nuevo el símil de la piel, experimentamos cambios en la piel cuando nos quemamos, por ejemplo, cuando nos quemamos con el sol o con algún objeto caliente y nuestra piel se enrojece por un momento, ese es un cambio en la piel, pero después de un tiempo y con cuidado y con tratamiento, nuestra piel va a volver a su forma original. Sin embargo, una transformación es mucho más profunda. En una transformación participan las estructuras profundas que le dan forma a la piel. Por ejemplo, un proceso cancerígena, un cáncer de piel, desafortunadamente, es un proceso en el cual se generan transformaciones profundas en estructuras que hacen posible la piel y que generan un cambio permanente, digamos, una modificación profunda de la condición de las células de la piel. En ese sentido, mientras que el cambio suele tener una lógica lineal, mientras que el cambio responde muy a menudo a una lógica de causa-efecto, por eso sucede marcado en el tiempo, la transformación obedece más a una lógica circular. Es decir, los sujetos sociales que impulsan, que persiguen una transformación profunda a través de una serie sucesiva de cambios sostenidos van logrando, digamos, que ciertas condiciones profundas estructurales en la sociedad cambien y al mismo tiempo esos cambios en las condiciones profundas y estructurales van generando nuevos cambios en los sujetos, en sus formas de relacionarse y en sus comportamientos. Entonces se presenta esa dinámica circular que ustedes pueden ver allí representada. En ese sentido, estas imágenes que les muestro nos permiten identificar precisamente cómo en algunos aspectos nuestra sociedad ha venido cambiando. Todos podemos reconocer cuando hacemos una mirada como la que estamos haciendo a través de la fotografía, la fotografía histórica que nos permite evidenciar algunos de los cambios que han venido experimentando nuestras sociedades. Por supuesto, para nosotros nos resulta mucho más sencillo reconocer y evidenciar los cambios técnicos, es decir, los cambios que suceden en los modos de hacer, en la parte material, sobre todo de nuestra vida social. Ustedes pueden ver en las imágenes que les comparto algunos cambios, por ejemplo, relacionados con el proceso del trabajo, con los procesos industriales, también algunos cambios relacionados con el transporte y algunos cambios relacionados con las prácticas de reciclaje, de recuperación de residuos. Pero hay algunos aspectos del cambio y de la transformación que son menos fáciles de identificar a simple vista en aspectos técnicos. Son aspectos culturales, son aquellos cambios que suceden en roles, en valores, en formas de relacionarse por parte de los sujetos, que es, por ejemplo, lo que ustedes pueden apreciar en el conjunto de imágenes de la parte superior. No solamente ha cambiado las formas técnicas de trabajar y de producir, sino que también ha cambiado el rol de las mujeres en el trabajo. También se vienen dando cambios en ese sentido, cómo participan las mujeres en diversos sectores económicos de mucho mayor manera. ¿Y qué transformaciones hay detrás de esos cambios? Eso todavía en muchos sentidos no es fácil de identificar, pero la intención de la sociedad claramente está allí manifestada, la intención de lograr una transformación. Es importante reconocer que las sociedades están permanentemente cambiando, pero las transformaciones, como ya los he dicho, pueden tomar décadas o pueden tomar siglos, pueden pasar mucho tiempo para que ciertos cambios logren profundizarse en las estructuras sociales y logren generar una condición social distinta a la que se venían. Por eso quise utilizar esta gráfica que tuve la oportunidad de conocer en un evento por parte del profesor Roberto Artavia, en una conferencia que él denominó cambio de rumbo hacia la prosperidad con sostenibilidad, en donde él precisamente nos muestra algo que hoy damos como evidente, por eso les formulo la pregunta. ¿Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial o ante la Sexta Revolución Industrial? Claramente ya en muchos medios se ha popularizado la expresión de la Cuarta Revolución Industrial y ya va a ser creo que muy difícil desmontarla, pero este gráfico del profesor Artavia nos muestra que no vamos en la Cuarta, sino más bien en la Sexta Revolución Industrial. Ustedes pueden ver que a mediados de 1750 ya y en los años siguientes ya se venía dando todo el proceso de revolución industrial, tanto en Europa como en Estados Unidos, y también ligado a un proceso de urbanización de crecimiento de las ciudades. Y ya en el siglo XIX, los años 1800, se da la Segunda Revolución cuando ya comienzan a lograrse unos avances técnicos relacionados con el uso de la electricidad, del motor de combustión, de la producción en serie y el transporte ferroviario y los teléfonos. O sea, podríamos llamarla como la Segunda Revolución Industrial. Ya hacia mediados, hacia comienzos del siglo XX, todo el impulso que a partir de las guerras, de alguna manera, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial y conflictos que habían surgido posteriores, dan un impulso a la logística, a la aviación, a las telecomunicaciones, a la televisión y la radio. Y como más adelante avanzando a mediados del siglo XX, todo el impulso de una educación técnica y universitaria y comienza a darse esto que ya se denominaba una revolución verde, una preocupación por el planeta y por los recursos naturales, pero también inicia la era de la computación a mediados de la década del 60, las multinacionales y la era espacial que termina con resultados claves en la década del 70 con el hombre pudiendo llegar a la luna. Y luego, finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el surgimiento de la computadora personal, la telefonía móvil, las dinámicas de globalización mucho más evidentes que ya habían iniciado unos años antes, los avances en la genética y el uso de Internet de manera masiva, generan lo que podríamos denominar la quinta revolución industrial según esta mirada. Y actualmente estaríamos transitando en la sexta revolución industrial, donde temas como el Internet de las cosas, la telefonía inteligente, la economía y las formas de economía colaborativa, la robótica y la automatización, los sistemas expertos y la inteligencia artificial, la computación cuántica que ha venido teniendo avances significativos, la búsqueda de energías alternativas, la impresión 3D y cada nuevo dispositivo y cada nueva tecnología que va surgiendo y nos va asombrando, se van conectando con esta dinámica de la sexta revolución industrial, que como lo digo, ya ha tomado más auge llamarla la cuarta. Pero esto se los presento para mostrar que claramente en este siglo, en estos casi 100 años, desde 1950 hasta los próximos 20 años, las revoluciones vienen sucediendo cada vez más rápido, se vienen tomando cada vez menos tiempo. Ustedes pueden ver lo que le tomó al hombre a hacer cambios significativos en sus mecanismos de producción durante varias décadas y lo que nos ha tomado en tan pocos años a hacer cambios que han afectado de manera tan masiva. Y también reconocer que las revoluciones tecnológicas o industriales parece que tienen un alto potencial transformador. Son revoluciones que podrían generar transformaciones sociales muy profundas, pero muchas de esas transformaciones se quedan en el terreno de las condiciones materiales. Es decir, hoy somos más capaces de poder hacer ciertas cosas. El ser humano tiene mayor capacidad de actuación ahora gracias a las tecnologías, pero parece que otras dimensiones como el ser, como el convivir, no se ven tan beneficiadas de la misma manera y en la misma proporción con las revoluciones tecnológicas. Por eso también es clave reconocer, bueno, y cómo se ha venido dando esos cambios culturales, ya no solo tecnológicos, sino también los cambios sociales y culturales. Y ustedes pueden ver en este gráfico cómo en los últimos años también, al igual que las revoluciones tecnológicas, se ha dado una explosión de movimientos, de dinámicas sociales, de revoluciones sociales, de búsquedas de cambio social muy importantes en los últimos 200 años, pero claramente han sido mucho más conflictivos que las revoluciones tecnológicas. Han implicado más conflicto entre las sociedades y entre los sujetos. Y especialmente estos cambios culturales y sociales se ven, se manifiestan y se expresan en las instituciones, en las relaciones, en los valores y en los ideales. Entonces, no es tan sencillo percibir estos cambios. No es tan sencillo reconocer qué tan profundos son y tampoco muy bien hacia dónde se dirigen, cómo se hace o cómo se puede lograr con las transformaciones técnicas y tecnológicas. Sin embargo, sí es posible reconocer, y algunos autores lo vienen mostrando, cómo se ha venido dando paso de unas revoluciones sociales, unos grandes cambios aspiracionales de la sociedad ligados a grandes ideales, cómo esas revoluciones han dado paso a movimientos sociales, que son formas de cambio mucho más enfocadas. Y poco a poco se ha ido focalizando todavía más y hoy algunos autores hablan de movidas sociales, de movilizaciones sociales. Es esos fenómenos que ustedes han venido percibiendo a través de los medios de comunicación, de sectores de la sociedad que se manifiestan, que identifican cambios que se requieren, que les duelen, por decirlo así, pero que muchos de ellos son procesos desconectados y muchos de ellos no logran transformaciones profundas en las estructuras sociales. Algunos procesos de transformación actuales que vienen sucediendo, que vienen tomando forma ya desde hace tiempo. El de globalización es uno que ustedes conocen, han escuchado, cada vez los medios de comunicación evidencian más cómo se da a las diferentes manifestaciones de este proceso de transformación que es la globalización, donde aparecen, por ejemplo, cambios muy puntuales como las economías globalizadas, las instituciones transnacionales, las dinámicas migratorias. Otro cambio, otra transformación, perdón, muy importante que se viene dando es el desarrollo sostenible, la búsqueda de un desarrollo que genere condiciones favorables tanto en lo social, lo económico como lo ambiental. Y cambios que se vienen dando es el surgimiento de economías alternativas, como la economía circular, como la economía solidaria, como las economías colaborativas, la bioeconomía, la economía digital, diversas formas de desplegar la actividad y la práctica económica, pero también la preocupación por las energías limpias y por las ecologías, las diferentes formas de valorar y proteger el medio ambiente. También un proceso de transformación que viene tomando forma de una manera importante es la búsqueda de diversidades. Como ustedes veían en el esquema anterior, la preocupación por la diversidad es una preocupación de las sociedades en las etapas más adultas y maduras. Y por eso cambios como los que venimos evidenciando a nivel de inclusión, procesos de inclusión social, exigibilidad de derechos, búsqueda y promoción de una diversidad étnica, cultural, en fin. Otro proceso de transformación muy importante es la búsqueda de la equidad. Es uno de esos ideales que desde hace un tiempo vienen siendo demandados por la sociedad y que ha involucrado cambios como la perspectiva de género, las búsquedas por la reducción de la pobreza, la inclusión de los derechos de los animales dentro del paquete, digamos, de derechos que el ser humano ha venido dando forma. Y finalmente el proceso de vida digital que todos ustedes conocen y que han evidenciado y que esta dinámica de interacción que estamos experimentando muestra que los cambios que se vienen dando en vida digital nos van llevando hacia una transformación. Pero tan importante como estos cambios es preguntarnos qué implica convertirnos en una sociedad con estas características, qué implica convertirnos en una sociedad globalizada, qué implica ser una sociedad sostenible, qué implica ser una sociedad diversa, qué implica ser una sociedad equitativa, qué implica ser una sociedad digital. Imaginarnos ese mismo ejercicio que hacemos cuando estamos creciendo como seres humanos, somos jóvenes y en algún momento nos preguntamos y qué implica ser adultos. Es de esa misma dimensión ética este tipo de preguntas. ¿Cómo se ha procurado aportar a las transformaciones sociales? Y esta pregunta la hago desde el lugar desde el cual me desempeño, que es precisamente desde una institución universitaria. Y cada uno de ustedes puede hacer el mismo ejercicio que vamos a hacer aquí con las organizaciones en las cuales ustedes participan. Bueno, en ese proceso, en ese interés de contribuir con las transformaciones sociales hay que reconocer que han surgido dinámicas que van de abajo hacia arriba, de la base hacia lo superior y otras de lo superior hacia la base. Esos son procesos que ustedes escuchan o han escuchado o escucharán como procesos bottom-up o up-button, que son procesos de formas de construcción de transformaciones profundas. Y es posible identificar, especialmente desde el lugar desde el que estoy situado, cuatro momentos claves que transita este proceso. Uno es el proceso de autoconocimiento, luego el de conocimiento, luego viene el proceso de acciones organizadas y ya finalmente las transformaciones en estructuras sociales. ¿De qué estructuras sociales estamos hablando? Ya me han escuchado hablar en la presentación de algunas de ellas. De sistemas sociotécnicos o sistemas de servicio, formas organizadas socialmente de hacer las cosas, de leyes y normas sociales, de formas culturales que respaldan esas leyes y esas normas. Pero también de políticas públicas, de comunidades y territorios, de ciudadanos y ciudadanas, de instituciones, de sectores económicos, empresas y organizaciones. Todo este listado no es exhaustivo, no están allí reflejadas todas las estructuras sociales, pero sí con las cuales tenemos más contacto y especialmente desde el lugar, como lo dije, desde el que me sitúo. Y al ser una institución universitaria, una institución educativa, buena parte del aporte que esperamos hacer a las transformaciones sociales viene desde los ejercicios pedagógicos. Explorando enfoques pedagógicos como el aprendizaje significativo, el constructivismo, la pedagogía crítica, las comunidades de aprendizaje, la praxeología, las pedagogías sociales y la educación para el desarrollo, que son enfoques que han venido tomando fuerza al interior de nuestra institución, a las cuales hemos dado un lugar muy importante, nos han permitido reconocer que para aportar a las transformaciones sociales hay que formar habilidades personales y colectivas, que les permita a los jóvenes que se gradúan, a las personas que se gradúan de universidad participar en procesos de transformación social. Eso los habilita. Y claramente en ese ejercicio tienen contacto con ciudadanos y ciudadanas, con comunidades y con formas culturales. Por otro lado están todos los procesos de generación de conocimiento, los procesos de investigación que impulsados por enfoques como los que estoy mostrándoles en la diapositiva, como las narrativas, la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, pero también la investigación desde cada una de las disciplinas en ciencias humanas y sociales, la economía, las ciencias políticas, las ingenierías, la educación, las ciencias de la salud, contribuyen a generar conocimiento pertinente y claramente un enfoque que se acerca mucho y que hace contribuciones muy importantes en procesos de transformación social, es la IAP, la investigación acción participativa. Todos estos enfoques son abordados pensando en que investigando y profundizando en los fenómenos, en las formas y en las problemáticas sociales, nos permite entenderlos y transformarlos de manera más adecuada. Y eso hace que los investigadores y los estudiantes en formación investigativa tengan contacto a través de estos procesos investigativos con comunidades, territorios, ciudadanos y ciudadanas, instituciones, empresas, algunas veces normas, formas culturales, políticas públicas, es decir, nos va dando un alcance un poco mayor. Y más recientemente han venido surgiendo, todos ustedes lo han podido percibir y hacen parte de un proceso formativo que está pensado en esa clave, formas de aplicar ese conocimiento y esas habilidades en transformaciones en las estructuras sociales. Por eso se comienza a ver cómo la innovación científica, cómo los hallazgos científicos nos ayudan a generar innovaciones tecnológicas y por la vía de la innovación tecnológica lograr emprendimientos tecnológicos o emprendimientos de negocio que terminen impactando en empresas, organizaciones, en sectores económicos, en instituciones, en políticas públicas, etc. También han tomado mucha forma de manera reciente el intraemprendimiento, los ejercicios de intraemprendimiento al interior de organizaciones y empresas, reconociendo que ellas mismas pueden aplicar la innovación y el emprendimiento para mejorarse. Y sobre todo un enfoque clave que es el de gestión de cambio. Se vienen dando dinámicas de gestión de cambio. Por otra parte, y es parte importante, digamos, de este tema que estamos abordando, hay todo un conjunto de enfoques relacionados con la innovación social, con el emprendimiento social, con la gerencia social y, como les conté un poco, con la innovación transformativa. Enfoques que se conectan con los procesos anteriores y que tienen como propósito claro reconocer que aplicando conocimientos, recursos y capacidades sociales en iniciativas sostenibles, se pueden generar transformaciones. Entonces, estos son como los tres niveles que las instituciones universitarias venimos trabajando y especialmente Uniminuto, y cómo esos niveles buscan llegar a toda la complejidad de las estructuras sociales. Y esos niveles se han venido conectando entre sí. Hemos venido buscando que lo pedagógico y lo investigativo se conecte, que la investigación y el nivel aplicado, la investigación y el desarrollo y la innovación se conecten. Y por eso han venido surgiendo espacios para lograr eso, que quizás ustedes han escuchado o conocen, espacios como los grupos y los semilleros de investigación, espacios como las escuelas y los centros de investigación. Y por otro lado, también han surgido instituciones y áreas importantes en las organizaciones educativas como los centros de emprendimiento, los centros de innovación, los parques científicos tecnológicos y de innovación, los ecosistemas de innovación y desarrollo, las incubadoras y aceleradoras de emprendimiento y, claramente, los inversores, los fondos y los concursos que cada vez van surgiendo más. Estas son, digamos, todo el despliegue de estrategias que desde instituciones, desde organizaciones como las nuestras venimos realizando. Pero como lo dije, este mismo ejercicio, esta misma pregunta se puede hacer cada organización. Cualquier empresa puede preguntarse, bueno, ¿cómo venimos aportando a las transformaciones sociales? Por eso, ya para concluir, quisiera dejarles algunas ideas para seguir trabajando. Claramente es un tema abierto, es un tema sobre el cual se puede seguir profundizando. Y una de ellas es reconocer que, si bien usamos cambio y transformación como sinónimos y esto no está mal, cuando nos proponemos impulsar transformaciones sociales nos conviene mucho hacer diferencias y profundizar en ellas. Es diferente, es distinto hablar de cambio y de transformación y ya se los he mostrado con algunos ejemplos. También reconocer que estamos en un momento histórico en donde se hacen urgentes transformaciones profundas. El riesgo de insostenibilidad de la vida en el planeta es muy alto y es comprensible que haya un afán por lograr transformaciones. Pero ojo, porque ese afán por lograr transformaciones no debe llevarnos a caer en un pragmatismo que minimice el aprendizaje social. No solo es importante que la sociedad solucione sus problemas y desafíos, sino que aprenda a hacer. Así como hemos aprendido atravesando nuestras etapas de desarrollo humano, hemos aprendido a solucionar la vida desde la juventud, la adultez. Asimismo, las sociedades tienen que ir aprendiendo qué es transitar a una nueva etapa, a un nuevo momento social, no solo solucionar sus problemas. Y finalmente, un aprendizaje, una idea que quiero dejarles a ustedes es que este ejercicio de desarrollar capacidad de liderazgo, sin importar cómo se denomine ese liderazgo, o qué tipo de liderazgo sea, es un ejercicio que involucra tres dimensiones claves. Tres dimensiones de aprendizaje. Un aprendizaje ético, porque hay que identificar propósitos socialmente valiosos y estar convencidos de ellos. Eso es una apuesta ética. Un aprendizaje técnico, porque hay que conocer y aplicar muy bien las herramientas más adecuadas para ser viables y alcanzar esos propósitos que nos fijamos. Y también un aprendizaje intra e interpersonal, porque aspirar a lograr transformaciones nos exige conocer nuestras propias habilidades y las de los otros, y conectarlas simpáticamente para movilizarlas hacia el logro de estos propósitos. Les agradezco mucho la atención brindada a este ejercicio de compartir conocimiento y reflexiones. Espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión y que sigan avanzando muy decididos en su proceso formativo. El bien cordial saludo, soy Juan Fernando Pacheco, rector del Parque Científico de Innovación Social de la Universidad de Minuto de Dios, y quiero compartir con ustedes en estos minutos nuestra comprensión sobre lo que es la innovación social y una ruta con cinco etapas para desarrollar proyectos de innovación social con las comunidades. Espero que esto sea de valor para ustedes y también que en un futuro podamos generar un trabajo conjunto con las personas interesadas en el tema de innovación social. Voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla. La innovación social busca generar mejores soluciones a las que ya existen, a grandes problemas, en particular de las personas más vulnerables o más pobres. Los objetivos de desarrollo sostenible son una muy buena síntesis de qué tipo de problemas puede abordar la innovación social. Les contaré algunos temas de los que desde la experiencia nuestra, los temas que trabajamos en el momento de Dios y que son muy claros en sus problemáticas para poder desarrollar acciones de innovación social. El primero es la reactivación de micronegocios formales e informales por motivos de la pandemia, incluso antes, pero por la pandemia procedieron afectados en sus ventas, en sus ingresos y los micronegocios realmente mueven una gran parte de la economía de este país en cuanto a generación de ingresos de los propietarios y sus familias. ¿Cómo fortalecerlos, mejorarlos en su productividad, llevarlos a un camino de formalización? Ahí hay mucha tarea por hacer con las personas y buscar soluciones para avanzar en todas estas problemáticas que presentan. Problemas de agua. Tal vez en las grandes ciudades no los tengamos, pero en las zonas rurales y en muchas veredas sí lo hay. Nada más en los 170 municipios del Acuerdo de Paz, priorizados por el Acuerdo de Paz, el porcentaje de acceso a agua potable está entre el 10 y el 15%. Hay grandes necesidades de agua limpia para consumo, para producción y ahí hay temas para innovar. Esta foto es de una persona en nuestro equipo trabajando en una vereda mapiripán y adaptando con la gente unas tecnologías que ya existen de recoger aguas lluvias, filtros, ecosanitarios y incluso unas aplicaciones que se trabajaron para generar conciencia ambiental con los niños. La generación ingresos de las comunidades, así como el tema de micronegocios, pues las comunidades necesitan estar buscando un sustento y el turismo sostenible es un mecanismo. El ingeniero Mauricio del Parque Científico que tiene la Gorra Azul, trabajando con comunidades en Bahía Solano, pensando en productos turísticos sostenibles y ayudando a la alcaldía en el plan de desarrollo de turismo. Los problemas de la minería informal de oro son gigantescos por la contaminación que generan, por la degradación del medio ambiente. Ahí vemos una foto de unos muchachos tomando el bosque para hacer minería, usando mercurio. La problemática de las personas, de las mujeres que trabajan en esto, son una gran fuente de necesidades para que los equipos de trabajo de las fundaciones de las universidades, como nosotros, nos sentemos con ellos a buscar alternativas para sus ingresos y para los problemas que genera esta minería que no es sostenible. Las necesidades de los niños en su formación, las pruebas internacionales muestran cómo en Colombia hay una brecha gigante en diversas áreas del conocimiento. Un ambiente de aprendizaje STEM busca mejorar las capacidades de los niños en ciencias y matemáticas. Aquí vemos una foto de los niños trabajando en un ambiente nuestro para desarrollo de habilidades en matemáticas y un montón de habilidades blandas con un robot que es simplemente un juguete. Es un medio de concentración y de atracción del niño, pero no son cursos de robótica, sino STEM. Y claro, las innovaciones no siempre será crear algo totalmente nuevo, sino traer algo de apta. Nosotros trajimos una metodología en el 2014 de una universidad americana, la adaptamos a nuestra realidad de los niños y hemos evolucionado junto con los profesores. La clave aquí es bajar con los profesores y que los profesores trabajen con los niños. Muchísimos problemas, ya vamos a ir en la charla y ir hablando de algunos otros, pero para nosotros una innovación social es una nueva solución a un problema o necesidad de una comunidad que no ha podido ser resuelta con los métodos tradicionales. Las personas tienen problemas, por ejemplo, agua, tienen problemas de acceso a agua, pero de alguna manera tratan de solucionarlo. Así sea de manera imperfecta, pero van dos horas a un sitio, lo traen, si pueden hierven el agua, hacen lo que sea, pero no son soluciones eficientes, implican tiempo, más costos, trabajo de los niños muchas veces, que se ponen en riesgo. Entonces una innovación social es una mejor solución, una solución más eficiente a lo que ya tiene la comunidad. Se genera manera participativa entre la comunidad, porque pues si la gente es la que tiene el problema, la gente es la que tiene que entenderlo, ayudarnos a todos a entenderlo y co-crear la solución entre todos. Nosotros ayudamos a que la comunidad, y digo nosotros no como universidad, sino los que trabajamos en innovación social, ayudamos a las comunidades a que ellos generen sus propuestas de solución simplemente. O también es traída por otros, traídas soluciones que ya existen en otros lugares y traídas y adaptadas. Entonces la innovación no siempre será, o casi nunca será inventarse algo totalmente nuevo, muchas veces será buscar y adaptar soluciones que ya funcionen en otros partes. Y aquí la palabra investigadores es simplemente, somos un parque científico y trabajamos con grupos de investigación y lo que buscamos es que los grupos de investigación pasen de la producción de conocimiento y de la publicación de papers y libros a aplicar soluciones a generar desarrollos con las comunidades y eso se vuelve una innovación con ellos. Las innovaciones evidentemente tienen que ser sostenibles en el tiempo, el cambio que generan tiene que ser sostenible, ellos deben ser capaces de mantener. La solución deberían ser escalables, más beneficiarios, más cobertura, llevarlo a otro sitio y funcionar con adaptaciones y ojalá generar cambios permanentes, que la solución sea tan buena que se vuelva un estándar de la sociedad a usar esa solución. Una ruta de cinco etapas que surge a partir de la experiencia que tenemos, voy a explicar cada una de las etapas de manera muy breve y los voy a invitar al final a leer un documento que elaboramos en la universidad en el parque científico que nos explica detalladamente cada una de ellas. Aquí un panorama rápido, son cinco etapas, cada etapa cinco actividades, 25 actividades y voy a ir etapa por etapa, no actividad por actividad porque sería muy largo, pero más o menos voy a resaltar lo que consideramos clave. ¿Cómo comienza un proceso de innovación social? Porque la comunidad nos busca, no es lo más usual, digamos que no es lo más usual que ocurra que en una comunidad tocarnos la puerta y hemos aprendido que generalmente las comunidades más vulnerables, más pobres, con mayores problemas, no buscan entidades como una universidad, no crean que no les vamos a atender o algo, entonces siempre toca ir a buscarles. Es lo mejor, no, búsqueda actividad de las personas más vulnerables. Pero la comunidad nos puede buscar un aliado, una fundación, una empresa privada, el gobierno, o nosotros buscamos a los aliados y decimos, hombre, en este territorio, con nuestras comunidades, hay unos problemas que deberíamos tratar de trabajar y ayudar a la solución. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues obviamente en este alistamiento es definir, antes de empezar con las tareas, dedicarle un tiempo a pensar si no le vamos a meter o no. Y ojalá, claro, con la comunidad, es que cuando uno entra de una vez con la comunidad ya uno queda comprometido, entonces con la comunidad o no, ojalá que sí sea con la comunidad de una vez. ¿Listo? Si es misional el tema, pues venga, sentémonos con la comunidad, que si no podemos hacer nada, pues la comunidad ya sabe que no podemos hacer nada, pero no dejemos la comunidad para el final. Entonces, ¿cuál es el problema en el que vamos a trabajar? Muchas veces con los aliados nos sentamos a la mesa y hay muchos problemas y no nos reunimos, hablamos de una cosa en la que sigue el otro problema y en la que sigue el otro. Entonces, definamos, acotamos el problema. El alistamiento debería durar un par de semanas, máximo, máximo un mes, por lo menos de acuerdo a lo que vamos a hacer. Defina el marco de referencia, cuál es el contexto, cuáles son los actores, cuál es la población que tiene el problema más acentuado, con quién deberíamos trabajar la comunidad. Si es que la comunidad fue la que nos, si no nos buscó, pues entonces cuando nos acerquemos a la comunidad y los invitemos en este proceso, pues con quién vamos a trabajar. Y aquí quiero aclarar algo y es que generalmente cuando nos juntamos con una fundación como universidad o trabajamos como universidad con otra entidad al minuto de Dios, solo la universidad, no es que andemos buscando comunidades a ver qué hacer, sino que ya hay un proceso de tiempo atrás de relacionamiento con comunidades. Por ejemplo, el Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad, que orienta las prácticas sociales, trabaja con 657 organizaciones comunitarias en todo el país. Entonces digamos que ya hay una cantidad de procesos y los temas surgen de ese relacionamiento. Pero antes de emprender una gran tarea y alistarnos muy bien. Conforme al equipo de diseño, ¿quiénes de los aliados van a participar? ¿Con qué tiempo? No es hablar entre un rector y un gerente de una fundación y entre el presidente de una asociación de productores o el gerente de una asociación de productores y con unos de acuerdos. Bueno, ¿y quién se va a sentar a hacer la tarea? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de nosotros? ¿Y con cuántas horas? Entonces arme el equipo de diseño, que la gente tenga experiencia, que ojalá sean creativos. Defina la estrategia de enlace comunitario y es cómo nos vamos a mantener relacionados con la comunidad. Porque muy bien, vino el presidente de la asociación de la Junta de Acción Comunal o el líder de la asociación de productores, pero vamos a involucrar a mucha gente de la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de enlace comunitario para ser muy claros con la gente de lo que estamos haciendo? El alcance de lo que queremos hacer, mantenerlos informados durante el proceso, porque algunos participarán, pero la comunidad en general tiene que mantenerse clara en lo que usted está trabajando. Y después, ¿cómo vamos a terminar el proceso? Esa es la estrategia de enlace comunitario que incluye, incluso cuando no está trabajando en zonas de alto riesgo por temas de inundaciones o de conflicto armado, pues también cómo vamos a manejar una seguridad para el equipo de trabajo y determine las tareas que va a realizar en las etapas de la ruta, incluso decida si finalmente sí le va a trabajar al tema o no, o lo va a dejar para después, ¿vale? Porque es mejor pasar una pena ahora, decir no puedo, no lo tengo, no tengo la gente, no sabríamos cómo buscar los recursos de apoyo y decirle a la comunidad, esperemos que meterse uno y después patinar y fracasar. Clave de la etapa, el enlace comunitario, ¿qué debería terminar en esta etapa? Un documento, un documento de alistamiento para los aliados, para el equipo de diseño, porque de pronto está una alcaldía, una fundación, una empresa financiando o alguien más que está financiando, una o dos personas de las entidades de la comunidad, las asociaciones o los grupos organizados de la comunidad, la universidad, pongamos por escrito lo que vamos a hacer, pongamos por escrito el problema y todo lo que hemos hablado, porque después hay confusiones, después hay confusiones con los socios de qué era lo que iba a hacer cada uno, de hasta dónde llega cada uno, de qué financia, antes de conseguir fondos para un proyecto, cómo vamos a crear una solución, pues realmente difícil que alguien financia el diseño, a uno le financian como la implementación del diseño, entonces nos toca entre todos poner tiempos y algunos fondos para manejar eso, entonces que todo quede claro, porque además también las personas de los equipos cambian y lo que menos queremos es que alguien que venga a una reunión nueva, cambie todo lo que hemos avanzado, entonces un documento escrito y ahí están los temas, pues un mapa, el equipo de diseño, los roles, el alcance, lo que vamos a hacer, importante, en el equipo de diseño les decía, pues la participación de la gente, esta es una foto de un trabajo nuestro sobre Guadua, sobre la organización de productores de Guadua con una marca. Entender, analizar es la segunda etapa, es decir, usted dice, bueno, ya listo, comunidad, líderes de la comunidad, fundación, empresas, aliados, vamos a hacerlo, vamos a hacer un cronograma y obviamente lo primero es, ahora sí metámonos a la comunidad, entender con eso es el problema, recuerden que aquí la relación entre los aliados es pareja, no, no es que yo, yo soy el financiador, entonces yo digo lo que hay que hacer y yo soy la universidad, entonces yo digo lo que, pues yo soy más inteligente, entonces digo que lo que hay que hacer, usted pone la plata, yo el conocimiento y la comunidad es el beneficiario de nada, todos empezamos parejos, somos un equipo de trabajo, nos metemos con la comunidad a entender el contexto, diálogo de saberes, vamos a escucharlos, vamos a escucharlos, a verlos, a trabajar con la gente, ellos mismos se van a escuchar, ellos mismos van a entender el problema que parece la comunidad, a la larga no lo tiene tan claro, pero le vamos a aportar como universidad datos y resultados de investigación porque la gente va, pues siempre uno va por lo obvio, este problema existe por esta causa, un momentico, venga que hemos encontrado en revistas científicas que no hay causalidad, mire lo que han encontrado otros investigadores, entonces, oye, en serio, nosotros pensamos que era eso, más o menos es a estos talleres de metaplan y de tarjetas que uno hace con la comunidad, metale escopus a la cosa, busque, nosotros en el observatorio tenemos un observatorio, en el parque científico tenemos un observatorio que se encarga de identificarnos documentos y después tenemos soluciones, analice con la comunidad los actores, los involucrados, los que se van a beneficiar, los posibles perjudicados, los que tienen más poder, etcétera, porque esto es un proceso complejo y largo y si uno no lo cuida desde el comienzo y se junta con los que son, pues no va a funcionar, ahora si estructura bien el problema, uso instrumentos, análisis multicausal o un árbol de problemas por lo menos, pero métale mucha pilera a estructurar el problema porque recuerda que lo que estamos buscando es solucionar un problema, no armar una solución innovadora súper bonita, en un fin de semana hacemos un prototipo, una aplicación y ya, pero en un momentico metámonos más al problema a ver si realmente esa es la solución o se requiere algo más. Busca soluciones ya implementadas, lo hacemos, el observatorio hace vigilancia tecnológica y busca, busca en muchos sistemas y en la web en general quién ha tenido el mismo problema y cómo lo ha solucionado y construye una teoría del cambio. Es importante la teoría del cambio, cómo entendemos el problema y entonces la teoría del cambio es cómo nos vemos a futuro, cuál cambio queremos en la comunidad a futuro, qué cambio queremos sobre eso y cómo lo vamos a lograr. Los que conocen marco lógico es como la cadena de objetivos y realmente una teoría del cambio se resume en una cadena de resultados, ¿sí? Resultados, qué actividades voy a hacer y qué cambios voy a generar en el corto manual. Que sale un documento, un documento porque como vamos a pasar a la etapa de crear, seguramente a la etapa de crear va a llegar más gente a aportar ideas y en estas etapas donde hay instituciones, donde hay instituciones trabajando, ¿no? Que la universidad, la fundación y la comunidad, el gobierno, la alcaldía, a pesar de que temprano se sienta el alcalde, el gerente, el presidente, la entidad y no sé qué y si ellos no se preparan para una reunión va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque recuerden que hemos venido, hicimos un alentamiento, hicimos una etapa de entender y necesidad con la comunidad que nos tomó un mes, dos meses, fuimos, vinimos, trajimos a la gente, me acuerdo unos productores, unos equipos de Putumayo cuando estábamos en tema de sustitución de cultivos, los trajimos a los laboratorios, a un gran aliado nuestro que es la Universidad de Los Andes y los productores, un par de productores que ya vieron los laboratorios, vieron lo que se hacía en los alimentos, es meternos todos en el asunto, pero entonces va a llegar la reunión donde se sientan las personas que no han estado en el proceso, que entienden el problema de otra manera, que piensan que la solución es otra cosa que le atraen en la mente y de pronto se corren riesgos de que se tomen las decisiones que no son, o llegamos o los invitamos a un taller de diseño y cada uno tiene una mirada demasiado distinta al problema, cada uno trae un problema en la cabeza diferente y el taller y la solución no va a funcionar, entonces siempre documento, siempre prepare, que la gente tiene que preparar los talleres, nos invitar a un taller de creación de soluciones a las personas de la comunidad y a otra gente que uno sabe que es creativa y lo sienta ahí un fin de semana o digamos aquí tenemos muchas metodologías de dinamizar la creatividad, son muy entretenidas y muy poderosas al final, pero creemos mucho en la preparación, en el alistamiento es una preparación, estos documentos son preparación antes de nivelémonos información. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en estos años el parque tiene, ya empezamos en el 2012, en el 2013 empezamos los primeros proyectos, 14, hemos trabajado en muchísimos proyectos y también hemos invertido tiempo y recursos en muchísimos más proyectos que no logran llegar a nada. ¿Por qué? Por confusiones de los socios, confusiones con la comunidad, entonces dijimos no, no, nada, si sea harto, listas de chequeo por escrito y mucha preparación. Importante, aquí está poniendo, bueno, clave el diálogo de saberes, ¿no? Entonces investigadores, muy doctores, muy estudiados, pero su conocimiento es tan valioso como el de la misma comunidad, entonces vamos a trabajar y cuando no estemos de acuerdo con lo que la comunidad plantea, pues lo ponemos sobre la mesa y negociamos y, bueno, lleguemos a acuerdos. La dimensión espacial nos gusta mucho y eso es una recomendación, trabajar con mapas, con mapas, con mapas, con mapas, pues con la gente ustedes conocen que trabajan o cartografía social, pero no duden en tener un sistema, un sistema referenciado, un GIS, un ARVIS o un QGIS que es gratuito y pongan la información. Nosotros en el parque cuando trabajamos muchos de los proyectos y nos sentamos los técnicos a pensar, ponemos un mapa, mucho más cuando traemos socios, ponemos un mapa del territorio y, mire, estamos trabajando en esta comunidad con estos temas, este es un pedazo de, este no es un pedazo, es exactamente Puerto Caicedo, es un municipio de Puerto Caicedo, para que esto era cortado, iba a ser un pedazo de gráfica, así es, Puerto Caicedo. Y en las letras chiquiticas que no se ve están los productores, las asociaciones de productores, porque estábamos trabajando mucho en cómo generamos sinergias, quiénes se juntan con quiénes, y trabajamos con una asociación o con muchas, entonces teníamos gente del proyecto, de la misma comunidad, pero pagos por el proyecto, es un tema de sustitución de uso de cultivos ilícitos, y los mapas no siempre nos ayudan, las distancias, los terrenos donde no nos podemos meter, las zonas donde no deberíamos estar, donde hay producción de, bueno, de diversos productos de Puerto Caicedo, de Sacha Vinci, y otras cosas que hay, entonces la dimensión espacial vale, importante para ponerse a acuerdo. Luego, usted ya entendió y analizó el problema con la gente, ya todos estamos claros, más o menos todos llegamos a un acuerdo de cuál es el problema, ¿no? Porque, recuerden, lo entendió, con ese diálogo de saberes, escuchando y observando y estando con la gente, y lo analizó con técnicas, ¿no? Buscó datos, procesó datos, buscó en revistas científicas, y la comunidad participó en eso y entendió. Eso tiene que ver con la apropiación social del conocimiento, también que la gente se siente en un sistema de referenciado y entienda el poder y cómo funciona eso, y eso lo hacemos y funciona, la gente siempre va a aprender. En muchos talleres hacemos talleres de referenciación con las mismas comunidades y es bastante interesante lo que ocurre en sus mentes después de un taller de esos. Crear. Listo. Llegamos ya al momento, ahora sí, de crear la solución. Todo el tiempo que hemos pasado, y eso es lo que nosotros siempre queremos insistir a nuestros amigos y aliados, y es tomémonos el tiempo que se necesita para crear la solución. Explore soluciones, identifique ideas creativas, traiga a la mesa lo que ya existe, baraje diferentes opciones, haga talleres y depure, ahí hay muchos instrumentos para hacerlo. Póngase ya, apuéstele a una solución, arme un prototipo. En el explorar soluciones hay prototipos conceptuales, hay diversos tipos de prototipos. Ahora sí arme un prototipo evaluativo que sería un poco más funcional. Incluso si es una forma, si es una forma de, si es un esquema de comercialización de productos de valor agregado a la comunidad o algo así, el prototipo evaluativo es el modelo de negocios y el canvas y el prototipo funcional lo hicimos con Legos o lo hicimos de alguna forma para visualizarlo. Es muy interesante. Me encantaría poder hablar mucho de eso prototipado, pero ya en el documento porque no vas a alcanzar a hacerlo en este tiempo. Diseñe algo, diseñe un borrador, testéelo, constrúyalo, ojalá lo pueda probar y observar con un grupo muy cerrado, todavía no es un piloto, es algo pequeño evaluativo y desarrolle un producto mínimo y hace. Listo, algo funcional, algo que ya se pueda poner en la comunidad y funcione, sea un artefacto o no, ¿verdad? O sea, una mezcla de un artefacto o un programa y una forma de hacer las cosas. Con las comunidades muchas veces es una forma de que la comunidad haga las cosas, no siempre hay un artefacto. ¿Qué saldrá de ahí? Un producto mínimo viable para la siguiente etapa. Bueno, aquí puse la foto de un proyecto que estamos trabajando en Cundinamarca, con la gobernación de Cundinamarca, que se llama Cundinamarca propia de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde las personas en comunidades de aprendizaje hacen el entender, el analizar y el crear soluciones para sus problemas, pero es un proyecto que busca acercar la ciencia y la tecnología y la innovación a la gente. Lo interesante es que en cada comunidad de aprendizaje hay niños de colegio con sus profesores, líderes comunitarios y madres de hogares comunitarias. Digamos que hay un tema que se organizan con los niños más chiquitos. Entonces, ese tema de los niños participando en los procesos es una maravilla. En Huasca una vez hicimos un trabajo con productores y en los talleres de creatividad invitábamos a los niños de los colegios. Lo hacíamos con el equipo de ingeniería sin fronteras, con la universidad de los antes y eso es una maravilla porque a los niños se les ocurre cualquier cosa y lo van diciendo sin pena y de ahí hay una fuente interesante de innovación. Bueno, recuerden que tenemos entonces un producto mínimo viable que tenemos que implementar. Entonces, a veces se puede implementar de una vez, pero a veces toca conseguir los fondos. Digamos que a veces implica una tarea de gente operando el producto, entonces hay que buscar la plata. El proyecto es el mecanismo para entregar el producto, ¿listo? Y a veces el proyecto es el mismo producto, pero nosotros tratamos siempre de diferenciar el modelo diseñado, el producto mínimo viable, hay que entregarlo con un proyecto. Y entonces, si el proyecto no funciona bien, uno puede pensar que el diseño con la comunidad no fue bueno. Entonces, aquí la clave va a ser la gerencia del proyecto porque no solamente el modelo tiene que estar, ese prototipo evaluativo que se movió un producto mínimo viable que lo voy a poner ahí para mejorarlo. No solamente estar bien pensado y bien testeado, sino que el proyecto me lo vea asegurar que me lo entrega bien. Porque nos pasa a veces que uno detecta que el modelo funcionó bien en la simulación, digámoslo así, y en un pequeño grupo focal, y uno lo va a entregar y uno dice, de pronto la gente que está en el proyecto no lo está haciendo bien, hay mucha demora, el cliente del proyecto en la comunidad no le gustó, se enojó porque se demoraron y le entregó lo que no era. Entonces, una cosa es el producto, otra cosa es el proyecto. Formulación proyecto, aquí la formulación ya está muy avanzada, ya tiene todo el problema, el contexto, los aliados. Casi que el cronograma es una formulación sencilla y el gran reto financia el proyecto. Es el gran reto, porque buscarle fondos a algo que se ha trabajado con la comunidad es súper complicado, porque no coincide con las convocatorias, con los financiadores, entonces hay que buscar esos financiadores que se junten, porque cuando uno arranca una convocatoria, que le dan ocho días para presentar un proyecto, entonces uno no alcanza a salir corriendo a trabajar con la comunidad. Es un tema complicadísimo para los proyectos de innovación social, la financiación, pero es posible. Ejecuta y controla el proyecto, tiene que estar bien ejecutado el proyecto, porque si no está a pensar que su vida innovadora no funcionó y resultó que no funcionó. ¿Cuál proyecto? Evalúe la implementación del proyecto, justo ahorita estamos en un tema de micronegosos y vamos a evaluar el proyecto y a tratar de ver qué es lo que no está funcionando bien y qué sí funciona bien y si es del proyecto o del modelo, que para mejorarlo, porque ya vamos a entrar a empaquetarlo para escalarlo con nuestros aliados. Y obviamente después de evaluar, mejora el producto. Y ahí sale un producto mejorado y usted esto lo puede iterar muchas veces. Incluso me voy a volver aquí, qué pena que vea tan rápido. Esto no es chan, 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 sino que uno llega a implementar y se dio cuenta que no entendió bien y se devuelve y mejora el prototipo y vuelve y trata de formular el proyecto. Esto va y viene, listo. Pero si usted ya tiene una iteración, dos iteraciones de implementación, usted dice, esto ya está bien, vamos a tratar de escalarlo, es decir, de ponerlo. Y aquí la clave es ciencia abierta para nosotros y es ponerlo en un sitio web, que cualquiera lo coja, que lo mire, que estén las instrucciones de cómo se usa, que si necesitan apoyo nos busquen. Es posible que haya que buscar una financiación para apoyarlos, porque tal vez no tengamos los recursos para tener gente de apoyo. Pero eso se llama empaquetar, coger ese modelo y documentarlo muy bien, ponerlo abierto. Claro, a veces hay que proteger para que eso que está abierto, pues alguien no lo agarre y lo proteja y lo cobre. Diga cómo lo quiere escalar y entréguelo y usted puede definir aquí, no lo tenemos, pero usted puede definir postventa. Hay entidades que dicen, esta innovación la voy a cobrar. Si quiere, cóbrela y prestan servicios postventa. Nosotros realmente queremos que lo que hagamos quede publicado y libre. No es sencillo, no es barato, porque toca tener gente que lo haga. Pero ahí terminamos y ya divulguenlo para que la gente sepa y lo use. Entonces ya con esto terminamos una tecnología social transferida. Ese es el documento. Este es el link. Ustedes pueden entrar al parque, parque.ninminuto.de, buscar la liga al documento o copiar esa dirección resumida a ir al documento. Bueno, pues yo les agradezco mucho la atención. Espero que todo esto que les he comentado sea interesante para ustedes y espero también conocerme con muchos de ustedes en algún momento. Solo es que entren al parque y busquen nuestras direcciones y nos suscriban. ¡Suscríbete al canal!